La historia de dos gatitos ¡Tengo hambre! ¡Mucha hambre! ¡Ya aquí no hay nada para comer! ¡Todos los recipientes están vacíos! ¡Tan vacíos como mi estómago! ¡Mucho hambre! ¡Mucha hambre! ¡No grites! Sí, pero quiero comer. Necesito comer. Entonces sube y atrapa al pájaro que está en el nido y comeremos. ¿Y qué hay si ese no me gusta? Me gustan tiernos. Si no, prefiero no comer. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Es solamente un pequeño pajarillo. ¿Quieres decir que es un pequeño, diminuto, inofensivo e inocente pajarillo? ¡Así es! ¿Y tú crees que soy un gato sanguinario capaz de quitarle la vida a tal inocente criatura? ¡No voy a marchar mis manos en una cosa así! ¡No me conoces, amigo! ¡No, señor! ¡Te mostraré! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Ve y atrapa al pájaro! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡No! ¡No me fujes! ¡No me fujes! ¡No quiero ir! ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero ir! ¡Me temo a las alturas! ¡Tráemelo! ¡Vamos! ¡No quiero ir! ¡Ascúchámelo! ¡No quiero ir! ¡Por favor! ¡No me hagas hacerlo! ¡Lo hice! ¡Vamos, tonto! ¡Tráeme el pájaro! ¡Tráeme el pájaro! ¡Tráeme el pájaro! Este pajarillo debe saber muy delicioso y nos caería muy bien en la pancita, ¿verdad? ¡Aaaah! Hay un compañero! ¡Un compañero! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quiero ir a mi casa! ¡Ah! ¡No quiero morir, por favor! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo bajé de allí arriba? Compañero, ¿tú crees que no habrá problemas con estos resortes? No te preocupes, todo está bajo control. No. ¡Sácame de aquí! ¡No me dejes aquí! ¿Qué pasa contigo? ¿Por favor no lo hagas? Tengo miedo a la oscuridad. ¿Será mejor que salgas? ¡Oh! ¡Oh! Me pareció haber visto un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡Vi un lindo gatito! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Pobre gatito! ¡Se golpeó muy duro! ¡Ah! ese pájaro no vale la pena te rindas compañero soy un fracaso no puedo ni atrapar un pajarillo esta vez sí que lo atraparás tú crees que podré hacerlo esta vez serás todo un impacto espero poder sorprenderlo qué haces pajarillo este pequeño dedito se va a la escuela este otro dedito se va a su casa y este otro dedito se va de vacaciones pueden creer que los deditos se fueron lo que no 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 Jardín Victoria Compañero, ¿dónde estás? ¡Háblame! ¡Contéstame! ¡Deja de hacer payasadas! ¿Qué pasa contigo? ¿No tienes vergüenza? No lo sé No sé por qué haces esto Porque soy un gatito muy malo Esto es muy difícil para mí Muy difícil No te preocupes No voy a hacerlo Con esto vas a volar bien alto ¡Contacto! 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 ¡Hey! ¡Vuelo tan alto como un escupefuego! Vigía de bombardeos Hola, ¿departamento de artillería? Acabo de ver un objeto no identificado volando sobre mi casa Deben creerme, yo no hice nada ¡Socorro! 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 Ya pasó la amenaza, gatitos Ya pasó Levántense, gatitos ¿Qué pasa con ustedes? Ya pasó todo Ya pasó Ahora es el momento ¡Apaguen las luces! ¡Socorro! Gracias por ver el video.